Un niño costeño en Barranquilla, a los cuatro años, tres años, dos años, ya está. Y el papá, oye, pero muéstralo a tu primo, a tu tía, ven, muéstralo que aprendiste. Oye, pero ponte calzoncillo que el perro te está oliendo, ven acá. Y el gatito de la casa. Entonces, no, uno, no, a uno que lo ponen a bailar de niño a dos mil seiscientos metros sobre el mar, ¿qué te ponen a bailar? ¿Qué le ponen a bailar a uno? En mi tierra todo es gloria, se baila joropo, no se baila joropo, y vamos a bailar, no parece loco, y vamos bailando.